¡Suscríbete al canal! Mauricio compartió algunas preciosas fotos de lo que fue el reencuentro con Paulina. A través de su historia de Instagram, el actor de El Chema escribió En esta misma historia, Mauricio agregó un emoji de una paloma, sosteniendo una hoja de olivo en señal de paz y agregó también un destello. A través de su cuenta de Instagram, Mauricio nos compartió algunas grabaciones donde se ve que él está de vacaciones, con su novia en un hostal de muy alta gama, ubicado en la localidad de Tepoztlán, Morelos. Aquí es conocido desde hace ya muchos años como un pueblo mágico. A través de su cuenta, Mauricio agradeció profundamente la atención que les estaban brindando. La exreina de belleza también replicó este mensaje, mostrando también cómo ellos se dieron un muy tierno beso, dejándonos ver que viven un romance muy apasionado y que ya tenían ganas de verse. Todo era felicidad, chocolates, amor y ternura. Pero no contaban con que los internautas iban a señalar un enorme gigantesco detalle que no podía pasarse desapercibido. Fue precisamente en este pueblo mágico donde Mauricio Ackman y Aislin Derbez contrajeron matrimonio en 2016. El hecho de que Mauricio llevara a su nueva pareja a este mismo sitio no fue visto por muchos internautas. Tantos lugares tan hermosísimos que tenemos en nuestro México, ¿por qué la llevó a ese mismo lugar? ¿Lo hubiera llevado, no sé, a Xochimilco? Aunque muchos fanáticos se desvivieron en halagos para Mauricio y Paulina, otros internautas escribieron lo siguiente. Mauricio, qué falta de respeto. ¿Por qué llevas a tu nueva novia a donde te casaste? Qué rápido se le olvidó que ahí fue su boda. Qué falta de respeto también para Aislin. ¿Qué mensaje le estará tratando de mandar a Aislin Derbez llevando a la nueva novia al lugar donde fueron tan felices? ¡Tache! Una cosa es que ya te lleven al mismo lugar donde te casaste, pero que te lleven exactamente al hostal donde fue tu boda. ¡Eso sí ya! Mauricio, súper mega mal. Paulina y Mauricio se hospedaron en el Hostal de la Luz, donde Mauricio se casó con la hermana de Badir y José Eduardo en una mística ceremonia. Actualmente la pareja todavía se encuentra en Morelos. La modelo también compartió parte de su rutina matutina mientras ella estaba saliendo a correr. Por su parte, Mauricio demostró que estaba desayunando en Cuernavaca. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.